Entonces, hemos visto que es la región de convergencia algo muy importante ya. No solamente el resultado es importante, sino para qué lugares se aplica este resultado, la región de convergencia. Esto de acá es incompleto. Tiene que venir siempre de la mano con la región de convergencia. Bien. Como hemos visto en este ejercicio, la región de convergencia. Va a estar determinada por la intersección. De las regiones de convergencia que van a ser involucradas. Acá, este de acá tiene su región de convergencia, que era mayores a menos uno. Este de acá tiene su región de convergencia, que era mayores a menos dos. Intersecto ambos dominios y tengo la región de convergencia de ambos. ¿Ya? Ahora le voy a explicar de una manera más sencilla para encontrar, para, sí, para encontrar la región de convergencia vinculada. ¿Ok? ¿Dónde está esto? Ok, 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 ok. Ya. Por si acaso, un pequeño recordatorio. ¿Dónde está? De esta parte. Ok. Teníamos esta función. Haciendo por definición o por tablas, llegamos a este resultado. Pero, con una región de convergencia. De menos dos. Hacia adelante. ¿Ya? A esto también le llamó, podemos llamar right sided, pero en el enfoque de transforma de a la plaza. Tengo esta otra función, que es diferente. Fíjense, gráficamente vemos que es diferente. Es otra función. Es con menos t, u de menos t. ¿Ya? Esto de acá, podremos decir que es causal. Este de acá es no causal. ¿Por qué esto es causal? ¿Por qué? Porque todo lo que es para t es negativos, es cero. Este de acá es no causal. ¿Por qué? Porque todo lo que es para t positivos, es cero. Eso hemos visto ya en su momento. Pero llegamos al mismo resultado, pero con otra región de convergencia. De menos dos para hacia la izquierda. O sea, acá podemos también decir que esto es left sided en el contexto de transformada. ¿Qué quiere añadir acá? Tenemos esto. Ya. Y esto lo hemos hecho por definición conmigo. Algunos de ustedes han hecho esto por definición y tienen cinco puntos en el examen. Este era el trabajo extra. Y podemos encontrar los resultados por la tabla. ¿Ya? Tenemos esta tabla, o ya sea esta. ¿Ya? Y en estas tablas encontramos lo siguiente. Que cuando yo tengo esto, un exponencial por UDT, y saco la transformada, es esto. Y la región de convergencia, es esto. Hacia la derecha. Vemos que la región de convergencia es hacia la derecha. Mayor. Y veo que tengo algo para no causar, o para left side. Que necesito un menos acá. ¿Ya? Y lo mismo, pero con causal, anticausal, no causal. Llego al mismo resultado, pero con otra región de convergencia. ¿Ya? Entonces, lo hemos hecho por definición, para que se entienda bien. Pero, ya podemos utilizar esta tabla y directamente de ahí sacar los resultados. ¿Ok? Ahora. Y aquí me recuerdo esa parte. Estos números que encontramos acá. Estos números que tenemos que hacer. Esto de acá. Este 2. Es lo que llamamos polo. Ya esto ya han visto en algún, en alguna materia. Matemática o control. Cuando tenemos la transformada. Este número. El número que hace que el denominador sea cero. Para S igual menos 2. Menos 2 más 2 se hace cero. Lo llamamos polo. ¿Ok? Cuando partimos de esta función, el polo que va a ser, va a ser menos 2. Y eso lo vemos acá. El denominador se hace cero. Eso definimos como polo. Esta es una manera de ver cuántas regiones de convergencia hay posibles. ¿Ya? Vamos a nosotros. El método consigue lo siguiente. Tengo acá mi eje. Mi plano complejo. Yo voy a calcular. O me van a dar los polos. De esta función que estoy analizando. Ya. Y digamos que tenemos estos dos polos. Ya. Los polos van a determinar qué regiones de convergencia son posibles. En el ejemplo simple que hemos visto. Solamente hay un polo. Y este polo determina que hay 1 y 2 regiones de convergencia. Solamente 2 regiones de convergencia posibles. En este ejemplo vemos que los polos van a determinar una región. Ya. Una región 1. Van a determinar otra región. Y van a determinar una tercera región. ¿Ya? Entonces el número de polos va a detectar cuántas regiones de convergencia hay posibles. Y para cada región de convergencia va a haber una función. ¿Ya? Antes había dos regiones de convergencia, dos funciones. En este caso habría tres, digamos, hipotéticamente. ¿Ya? Esto, digamos, lo llamaremos 1. Esto que sea 2. Y este que sea la región de convergencia 3. ¿Ok? La manera simple de hallar la región de convergencia es la siguiente. Nosotros partimos de un X de T. A X de T yo voy a sacar la transforma de Laplace. Y ahí voy a encontrar algo. Ahorita lo que me importa es la región de convergencia. Si la función de la que partimos es left-sided, es de este estilo. Esto de acá es left-sided. El rock es también left-sided. ¿Qué significa que el rock es left-sided? Que va a ser el que está más hacia la izquierda. Entonces, el rock va a ser left-sided. Va a corresponder a este de acá. ¿Ok? Va a corresponder al rock 2. Si X de T es right-sided. Es decir, es de este estilo. ¿Ya? El rock también va a ser right-sided. Es decir, la región de convergencia también va a corresponder. A rock que esté más hacia la derecha. ¿Ok? ¿Y para cuál rock? ¿Para qué función va a corresponder el rock del medio? Cuando el rock es bounded. ¿Ya? Bounded. Es decir, que está acotado entre dos. ¿Ya? Significa que está compuesto de algo left-sided y right-sided. Está compuesto de algo que se va a ir hacia la izquierda. Y algo que se va a ir hacia la derecha. ¿Ya? Y cuando yo sumo estas dos. Lo que me da. Va a ser algo que se va hacia el infinito a la izquierda. Y hacia el infinito hacia la derecha. Es decir, como hemos definido en su momento, una función two-sided o both-sided. ¿Ok? Entonces, cuando tengo que el rock, cuando tengo que la función no es ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha. Si no se expande de menos infinito a más infinito. Es algo de este estilo. El rock tiene que estar acotado. El rock va a ser el del medio. ¿Ok? Y como cuarto caso, y que es muy importante. ¿Ya? Hay un último caso que la función que estamos analizando tiene duración finita. ¿No? Esto se va al infinito a la derecha. Este a la izquierda. Este se va infinito a la izquierda a la derecha. Pero puede darse el caso que sea una función que tiene duración finita. Empieza en un tiempo de tres segundos y termina en un tiempo de diez segundos. ¿Ya? Para ese tipo de función, el rock. ¿Ya? La región de convergencia. No es ni esto, no es ni esto, no es ni esto. Si no, es todo el plan. ¿Ya? Es todo el plan. Habíamos visto en el ejemplo que hemos hecho en la clase. Que el rock a veces era una parte del plano, otra parte del plano. Ahora, con esto decimos que si es de este estilo la función, el rock va a ser todo el plan. Y, generalmente, cuando sacamos la transformada de la place de una función de este estilo, no existe polo. Entonces, no hay donde poner acá una X u otra X. No, a ver, no, no hay donde, no existe un denominador que me va a dar cero. ¿Ya? Y por eso el rock es todo el plano. Porque al no haber denominado cero, no hay lugar o posibilidad de divergencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que he explicado acá? Esto de acá es solamente el análisis de la región de convergencia. ¿Ya? Lo único que he explicado acá es cómo calcular cuándo voy a poner esto o cuándo voy a poner esto de manera general. Ahora, me fijo mi función, es causal, se va hacia la derecha, es right-sided. Por lo tanto, el rock va a ser también right-sided. Me fijo esto de acá, se va, es una función no causal, que se va hacia la izquierda, a left-sided. ¿Cuál es el rock? También el rock es el left-sided. ¿Ok? No hemos hecho el análisis de cómo calcular esto. El análisis de cómo calcular esto ya lo hemos hecho en la anterior clase. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Abraneo, por favor. Vamos a hacer un ejercicio en unos minutos. Ustedes van a hacer un ejercicio en unos minutos. Hasta que estén abriendo, aplicamos esto. Abraneo y Perusal. ¿Ya? Lo mismo que hemos abierto en la anterior clase. Y ahora la lectura. La lectura 4, la que dice Preguntas de la Plaza. ¿Ya? ¿Cómo aplicamos esto? Rápidamente. Tengo una transformada de la plaza. ¿Ya? Esto ya lo encontré. Ya lo encontré por definición. Ya lo encontré por tablas. Ya está. Ahora lo que se pide es analizar los posibles rocks. posibles regiones de convergencia. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar los polos. Según lo que hemos explicado, ¿cuáles son los polos? Levanten la mano para ir anotando participación. Tengo esta función. ¿Cuáles son los polos? Alejandro. Los demás no bajen la mano. Menos uno, más uno y dos. Ya. Simplemente tengo que ver dónde acá se hace cero. Para menos uno, para más uno y más dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer después, Álvaro? Dibujo mi plano complejo. Y ponemos los polos en el mapa para ver la región de convergencia. Menos uno, uno y dos. Y luego, Natalia, una vez que tengo los polos, ¿cuántas regiones de convergencia van a existir acá? Cuatro. Cuatro. Los polos van a determinar las cuatro regiones de convergencia. ¿Ya? ¿Cuándo vas a utilizar esta región de convergencia, Natalia? ¿Cuándo o qué? Te escuchamos, Natalia. Sería cuando, si la función es left-sided a partir de menos uno. Exacto. No a partir de menos uno. Ojo, eso es muy importante. El polo acá me da la región de convergencia. ¿Ya? Pero si yo... Ahorita vamos a ver cómo sacar la inversa. Al sacar la inversa de esta transformada de Aplas, voy a poder sacar... ¿Qué lo escribí hasta mientras? X de T. Voy a poder escribir, bla, 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 bla. ¿Ya? Lo importante es que gráficamente esto me tiene que dar. Si elijo este rock, esto me tiene que dar algo que se va hacia la izquierda. ¿Ya? Y no tiene que ser esto menos uno. Esto puede ser cualquier número. Esto puede ser siete, digamos. A partir de donde se hace hacia la izquierda, es independiente de este polo. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Lo importante es que es left-side. ¿Ok? Kenneth. Esto de acá. Lo chequearemos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero sacar la inversa de esta función de Aplas, voy a tener varias opciones. Ahorita vamos a ver las opciones. ¿Ya? ¿Cuál opción voy a elegir? Voy a elegir la que tenga esta cara. La que sea hacia la izquierda, en el caso de que esté utilizando el rock 1. ¿Ya? Voy a elegir de la misma manera el rock 2 llamaremos esto de acá. Voy a elegir el rock 2 cuando la función sea right-sided. Es decir, que se vaya hacia la derecha. ¿Ya? Este número, repito, puede ser lo que sea. Puede ser un 0,5, digamos. No importa. No, no tienen... No está vinculado esto con... A partir de cuándo en el tiempo. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando esto de acá es right-sided. ¿Qué rock voy a utilizar? El rock que le conviene. Ahora, cuando yo tenga una función... Cuando voy a utilizar esto, que lo voy a llamar... Acá tengo otro rock 3. Y acá tengo otro rock 4. ¿Cuándo voy a utilizar el rock 3? Según lo que hemos visto. Si más, te mejor ponlo en orden. Levanten la mano quien quiera participar. Según lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Sí, Luz? El rock 3 sería cuando hay una parte left-sided y una parte right-sided. Y que se suma. Y eso... Y la suma, ¿qué tiene que dar? Infinito o una función infinita. Algo two-sided, ¿no? O both-sided. Que se va al infinito por ambos lados. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga esto, voy a sacar... Va a haber la posibilidad de que tenga una función. Que está bien lo que has dicho, Luz. Una función que va a estar compuesta de algo. Fíjense. Si yo sumo esto. Rojo. Que es left-sided. Le sumo esto. Café. Que es right-sided. ¿Qué me va a dar esto? ¿Qué me va a dar esto? Lo... Digamos, de este estilo. Que es two-sided o both-sided. Entonces, cuando es both-sided, voy a elegir uno que esté acotado. ¿Ya? Ahora, acá en este ejemplo, habría que hacer un análisis un poco más profundo para esto. ¿Ya? Porque seguramente va a haber dos. Va a haber uno de este estilo. Va a haber dos de este estilo. Va a haber este, digamos. Y seguramente va a haber otro que también se va a ambos lados. ¿No? Y hay que... Y hay que... Es decir, a este le corresponde a este y este le corresponde a este o al revés. Eso ya hay que analizar en detalle. En ese caso. ¿Ya? Pero lo importante es que cuando tengo esto, digamos, va a corresponder a uno de los rocks que es acotado. Este o este. Luego, ¿cuál? Pues hay que hacer el análisis como la intersección de regiones. ¿Ya? Finalmente, va a haber... Va a haber números complejos. Hago lo mismo. Fíjense. Acá, para este ejemplo, hay un polo que es menos dos. Hay un polo que va a ser uno menos j. J, número complejo. Va a haber otro polo que va a ser uno más j. Número complejo. ¿Ya? Pongo estos números complejos. Menos dos. Polo. Pongo uno menos j. Uno menos j. Polo. Uno más j. Uno más j. Polo. O sea, acá el método no cambia. Hago líneas verticales. Hago líneas verticales. Generalmente los polos. Generalmente los polos siempre son conjugados. ¿Ya? Entonces, un polo va a ser... Va a pasar por la misma línea vertical. Y esto me va a dar una región de convergencia uno. Esto de acá me va a dar una región de convergencia dos. Y esto de acá me va a dar una región de convergencia tres. En la región de convergencia uno va a ser para la función. Cuando yo saque la inversa de esto va a ser para un X de T que va a ser left sided porque esto es left sided. Algo de este estilo. Algo que se va a ir hacia la izquierda. Algo que no es causal. Esto ya saben que tiene este nombre. El rock dos. Me va a dar para... Va a ser para un X de T que va a estar formado por un left sided y right sided. Cuando está acotado es ambos. Y esa suma me va a dar algo que se va a ir hacia ambos lados. Algo que es both sided. ¿Ya? Y la región de convergencia tres. Va a ser para un X de T que va a ser de este estilo. Right sided. ¿Ok? Entonces nosotros en su momento vamos a elegir cuál utilizar. ¿Ya? De esto quiero que entiendan que hay tres posibilidades. O esta o esta o esta. Si me dicen encontrar todas las posibilidades pues encontrar todas e indicar la región de convergencia de cada uno. ¿No? En este caso es el real de ese esto de acá fíjense el real de ese tiene que ser menor a menos dos. Menor a menos dos. Para este el real de ese tiene que estar entre qué? Entre menos dos y uno. ¿No? Y uno. Acá vemos que lo que importa es la parte real. La parte real es uno. Tiene que estar entre menos dos y entre uno. y para este la región de convergencia es el real de ese mayor a uno. ¿Ya? Entonces vamos a tener que elegir o será esto o será esto o será esto en su momento. ¿Ya? Dudas, preguntas levanten la mano a todos los que han participado. Este de acá era el ROC 4. Ya. No, mentira. ROC 2 o 3. ROC 2 o 3. ROC 2 o 3. Alejandro. Kenneth Luz. Lo que tienen que hacer es el siguiente ejercicio de acá. Déjenme ver. Sí. Fíjense. Tac, tac. Esto es lo que hemos hecho, creo. Para tocar lo hemos hecho la anterior vez. Hemos hecho esto. Sí. Bueno, es esto de acá. Tac, tac, tac. Ya. Tenemos la siguiente. Tengo esta función. Tengo la siguiente. Tengo la siguiente. Tengo la siguiente.